Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Hoy es para crearles un look número dos, una opción número dos de un look que pueden vestir este día de San Valentín. Ya está la vuelta de la esquina, ya les he creado uno, ojalá lo hayan visto, si no, después de este video, corren a ver el número uno. Hoy día, ya adelanté poniéndome la base. Utilicé esta de Revolution Conceal and Define. Es una base con bastante cobertura, media a alta, Full Coverage Foundation, es más, aquí dice. Y el tono que yo tengo es, a ver, oh, F10.5. Yo creo que es un buen match, me queda bien, les voy a dejar ahí anotado abajo, entonces avancé con la base. Obviamente tengo mi bloqueador, tengo mi hidratante, tengo mi crema de ojos. Y el corrector que utilicé es el Touch Up Concealer Pen de Beauty Counter. El color que tengo es Medium One. Este lo tengo que usar ya, este es mi proyecto de productos que me tengo que terminar porque si no se me va a pasar. Entonces vamos a empezar a divertirnos y vamos a utilizar esta paleta de Colourpop. Este es Sunstone y ya se los he enseñado en el video de Colourpop. Si no lo han visto también, ahí lo pueden mirar abajo cuando terminemos este. Y miren, es una paleta hermosa. Tiene unos tonos muy, muy bonitos. Entonces voy a utilizar este Vortex de aquí para hacer, miento, no es el brillo, sino este. Para hacer la transición, ¿ok? Para demarcar la transición, demarcar la cuenca. Hasta ahora yo las paletas que he probado de Colourpop me han gustado mucho, me han convencido mucho. No son polvorientas en la mayoría de ellas. Bueno, si los colores son intensos como en The Child que tengo, la de Mandalorian, la colaboración con Star Wars de Mandalorian, pues esa es un poquito polvorienta en los colores más fuertes. Pero nada que no se pueda trabajar con ella. No, normal. Me marqué la transición. Yo estoy, aquí voy a decidir qué hacer, porque la verdad es que no lo he pensado antes. Me gusta hacer cosas así, como salen, natural. Después vamos a utilizar este color para marcar un poquito la... La parte exterior, la B exterior, se llama Canyon Loop. Ya saben, la paleta Sandstorm, no, no, Sandstorm. Y utilicé Vortex para marcar la cuenca y ahorita es Canyon Loop. Otro ojo. Ojo que voy a mantener el look un poquito tim, un poquito reservado. ¿Por qué? Porque voy a utilizar como centro de atención los labios rojos. Otro color que me está llamando mucho la atención es este amarillo. Vamos a ponerlo en el párpado móvil. Ok, voy a mojar mi brochita para darle un poquito más de intensidad al amarillo. Pero lo quiero conservar así en colores tierra para poder utilizar mis labios rojos sin que sea demasiado overpowering o demasiado fuerte. Me gusta mucho como queda este mostaza con este ladrillo. Ok, vamos a coger esta brocha finita y vamos a poner el mostaza, perdón, el ladrillo abajo. Mostaza no, porque no me gusta como queda el amarillo en las pestañas inferiores. Puede hacerte ver como cansada. Ok, solo de la mitad para afuera. Voy a agarrar con mi dedo húmedo este color Big Ben. No, miento, el segundo, Pueblo. Miren este. Para ponerlo en el lagrimal. Nada más un poquito, un toquecito para darle una apertura al lagrimal. Exacto, así nomás. Toquecito. Y voy a coger una brochita limpia y la voy a pasar por este Pueblo. Y voy a poner en la parte de adentro de las pestañas. Saben que en la parte de afuera coloqué el color carracota o ladrillo. Y adentro voy a colocar este doradito que está aquí en toda la parte de las pestañas de adentro, miren. Ok. Finalmente voy a coger un cepillito de windshield wiper que le llamo de para unir los colores, ¿no? Entonces cojo este Vortex, mismo que utilicé en la cuenca, pero con un pequeño toquecito, el que está al lado, que se llama Open Road, que es más clarito. Entonces una mezcla de estos dos, solo para demarcar que los colores se unan un poco. Que no haya una separación de colores muy extravagante, sino que se conviertan en uno. ¿Ven? Me gustan mucho más así. Y en los párpados ya tenía, en los párpados tenía concealer, entonces ya había matado cualquier rojez que pueda haber o cualquier decoloración, ¿no? Y así sencillo lo quiero dejar, nada más vamos a cerrar esa palita otro día, voy a hacer maquillajes con verdes y dorados, es que debe ser hermoso, debe quedar hermoso. Voy a pasar a poner máscara de pestañas, una máscara de pestañas que es, ya porque está en Muere, Beauty for Real, está bien espesa, entonces te deja bastante maquilladas las pestañas. Voy a hacer el otro ojo. La verdad que con esta máscara de pestañas no necesito pestañas postizas, me había animado a jugar con pestañas postizas hoy, las había traído pero no necesito, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Te deja las pestañas con volumen, alargadas, ahí. Ok, vamos a pasar a blush. Vamos a utilizar el blush de Colourpop que vino en este paquetito de New Leaf y el color es Desert Rose. Y aunque he utilizado colores cálidos, yo no creo que este va a ser un clash, porque es un rosita suave. Y si no, lo acomodamos, luego lo arreglamos. Si es que nos damos cuenta que hace clash, que no va, digamos. Como voy a poner un poquito de bronzer, lo podemos poner encima del rosa si lo notamos muy rosa. Ok, finalmente lo frotó. Ok, este es Desert Rose. Todo se lo voy a dejar detallado ahí abajo, no se preocupen. Voy a ponerme bronzer. Voy a utilizar este de Wet n Wild, que lo utilicé recién en el video de Wet n Wild en la mira. Miren qué bonito. Yo se lo voy a dejar ahí abajo el color exacto, porque como les conté, una vez que uno saque el sticker, ya uno no puede ver cuál fue el color que son. Me gusta porque es, perdón, mate y porque es neutral. No es cálido para nada. Y el rosita de la mejilla no me molesta, pero le estoy pasando un poquitito de este marrón bronzerito. Ok, cojo una brochita más finita para perfilar un poquito la nariz con el bronzer. Un poquito nomás. Este bronzer, la verdad, es que es bien delicado. No es tan pigmentado, no lo puede regular. Se me pasa un poquito. Ya está. El iluminador quiero poner algo bien suavecito. Entonces voy a utilizar este, que en realidad es un blush de Colourpop. Y se llama... ¿Cómo te llamas tú, amiguito? A Terrain My Heart. Bueno, pero quiero utilizarlo arriba del blush porque es bien clarito. Y tiene un pequeño satinado. No es que tenga brillo, brillo. Un pequeño satinado, pero eso es todo lo que quiero. Yo quiero que básicamente el centro de atención sea los labios. Un pequeño brillito tiene, no es exageradito. Ok. Vamos a los labios, la parte principal. Entonces estoy utilizando este delineador de Colourpop Lipi Pencil en Bossy. Bossy. Mandona. Ja, ja, ja. ¿Qué es mandona aquí? A ver, levanten las manos las que son mandonas. A ver. Este es un rojo frío. Pensé que iba a ser un poquito más true red. Es un rojo frío. Y entonces decidí ponerme un poquito en todo lo que es el centro de los labios. Dentro de los labios. Para que no contraste mucho cuando aplique este rojo que es el Liquid Cottage de Colourpop también. Miren. Este sí es un rojo sangre. Pero lo que yo diría es sangre coagulada. Suena horrible, pero yo le llamo así porque miren. Esta para mí es sangre fresca. De mis uñas. Y este es sangre que ya se asentó coagulada. Pero me encanta este labial. Me encanta. Y yo creo que ahí está todo. Voy a hacerme algo con el cabello. Y listo. Bueno, yo particularmente me pondría así. Me dejaría el cabello suelto. Me parece que es romántico suelto. Estoy con un vestido que tiene esta parte de encaje. Pero lo más importante es la seguridad. La seguridad que tienes en ti misma. Eso irradia. Eso se nota en tu rostro cuando tú estás segura de ti misma. Cuando estás en un buen lugar en tu vida. En un buen momento. Y básicamente si estás saliendo con alguien especial. Pueden ser tus amigas. Entonces te sientes muy cómoda con ellas para compartir este día. O si estás saliendo con la persona que amas. Entonces te muestran detalles que este es su día y el tuyo como pareja. Y por ejemplo, yo estoy usando los dos collarcitos últimos que me ha regalado mi esposo. El anillo que dice su nombre. Que él tiene el mío. El suyo dice mi nombre. El anillo que me regaló cuando tuve a los niños. Que tiene las piedras de nacimiento de él. Mía y de los dos niños porque nacieron los 12 de noviembre. Bueno, el anillo de compromiso con el de bodas y todo. Lo arete es que él me compró para este último cumpleaños. Entonces siempre detallitos que le hagan notar. Que tú pusiste el pensamiento en las cosas que los unen. En las cosas que han hecho juntos. La conversación va fluida. Y miren, incluí este barretito. Porque me pareció bien apropiado. Dice Love. Son unos diamantitos o cristalitos de Swarovski, lo que fuera. A baratico nomás, porque son de Marshalls. Que dice la palabra Love. Entonces yo me hice así como un levantadito aquí. Lo hice romántico. Pero ya saben que yo siempre les digo. Si quieren hacerlo más sexy. Más romántico. No romántico, sino más sexy. Pues el cabello arriba siempre es una solución. Pero hay tantas opciones. Si tienen el cabello corto, una diadema aquí. Especial para cabello corto. Miren, incluso con cabello largo. Miren, me pongo esta diadema. Aunque mis joyas son más bien plata. Casi todas. Pero pues una diadema. Ustedes ya eligen cómo quieren llevar su cabello. Ustedes saben que yo el cabello lo hago de último momento. Pero me parece que contrasta muy bien rojo con el cabello negro. Entonces ahora les hago un close up. Miren, es así como quedaron mis ojos. Con la paleta Sunstone de Colourpop. Colores tierra. Más cálidos. Las pestañas bien demarcadas. Tratar de mantener los ojos un poco limpios. No nos vamos a ir con verdes, azules. Digo yo. Porque van a competir con el labial. Y quería que el centro de atracción sea los labios hoy. Pero si ustedes quieren ponerle azul, morado o rojo. Lo que quieran en los ojos. Y también rojo aquí. Es cuestión personal. El maquillaje es divertido. Es para sentirnos mejor. Es para divertirnos. Es para acentuar nuestra belleza natural. Este es el look que yo les dejo. El look número 2. Creado con San Valentín en mente. Pero que ya saben. Lo pueden replicar en cualquier momento. Para cualquier ocasión. Gracias por ver este video. No olviden dejarle un like si les gustó. Ahí voy a dejar abajo anotados todos los productos que utilicé el día de hoy. No olviden de suscribirte si aún no lo has hecho. Es tu última oportunidad. No, miento. Este video ya sale cuando el sorteo se cerró. Porque yo estoy grabando hoy viernes. Y el sorteo se cierra hoy viernes. Entonces, suscríbete solo para ser parte del canal. Para ser parte de la familia. Para que no te pierdan ningún video en el futuro. Y porque de hecho se vienen muchos más sorteos. Cuando cumplamos 2.50. Esa fue mi propuesta inicial. Yo voy a hacer otro sorteo. Y está a la vuelta de la esquina. Tengo muchísimas cosas que ya tengo juntas para el sorteo. Y para las que ya se apuntaron para el otro. Y para la que salió elegida. Bueno, me da mucho gusto. Gracias por estar aquí. Les mando un beso. Disfruten el día de San Valentín. Valentín haciendo lo que hagan. Pero sean felices y pónganse bonitas. Tónganse fotos y compartanlas. Adiós. Cuídense mucho.